Salga todo lo mejor posible, con un escenario, no sé si lo pudieron ver, ampliando, dándole un poco más de altura, agrandándolo, digamos con mucha gente, tratemos que venga toda la que sea posible, convocando, ya vemos, puede ser que estén los turistas, o sea turismo, el tema de los puestos, pero creemos que más adelante vamos a tener que empezar a hacer fiestas hasta empezar el día jueves, creemos que los tres días que tenemos no lo están alcanzando, porque tenemos los artistas locales que lamentablemente algunos quedaron sin poder participar de la fiesta, sí, por supuesto tenemos artistas importantes de renombre, tenemos el bingo, el gran bingo de 100.000 pesos, tenemos las calleras hípicas, tenemos en el campo de doma, en realidad bastantes actividades para que la gente tenga sus entretenimientos, y por supuesto el tema artístico con bastante gente, ¿no? Daniel, ¿cuánto tiempo hace que sos presidente de esta comisión de la fiesta? Este sería el segundo año, iría por el segundo año de presidencia en la comisión, ¿no? Y de a poquito se van aprendiendo varias cosas seguramente, como decís y mencionás, sumar más días, ver de qué manera puede salir mejor la fiesta para que la gente disfrute de todos los atractivos, además del maitén. No, por supuesto, uno siempre apunta a que sea el día a día algo mejor, tratando, somos un grupo, o sea, representamos una comisión, pero atrás de todo esto hay un grupo importante para que esto se dé, ¿no? Tanto como el que está un albañil, el que corta el pasto, el que riega, así sucesivamente, o sea, por dar nombre los quedaríamos con un montón de gente sin nombrar, entonces es mucha la gente para que esto funcione también, para el bien del turismo y más que nada para también la sociedad de Maitén, que es la fiesta de Maitén. Uno trata lo mejor posible, vamos a tener errores, pedimos disculpas si hay errores, pero la idea es que salga todo lo mejor posible, ¿no? Daniel, contanos, ¿cómo es la situación financiera de la localidad de Maitén para organizar esta fiesta? ¿Y se han tenido apoyos de la provincia del Chubut? La verdad es, digamos, el grupo con la municipalidad y la comisión hemos estado haciendo algunos eventos tratando de todo a pulmón. De afuera hemos tenido muy poco apoyo económico, entonces, bueno, es una fiesta que se está haciendo a cuenta gota, es una fiesta cara, pero bueno, por suerte hemos tenido mucho apoyo de los comerciantes, apoyo de gente de Maitén que nos ha ayudado para que la fiesta se pueda hacer, ¿no? Bien, así que importante también la participación de la gente en este bingo, porque este bingo seguramente los va a ayudar a ustedes muchísimo para poder solventar todos los gastos que tienen. Sí, sí, la verdad que el bingo, también no lo olvidemos del hípico, que demanda mucha gente, viene mucha gente, y todo esto es lo que va sumando para poder llegar a la fiesta que hacemos, ¿no? Para poder pagar todo y que no quedemos debiendo. Es la intención de que salga lo mejor posible, ¿no? Bien, eso es importante. Los artistas por el programa Festejar vienen desde Nación, ¿cuántos son? Sí, viene Tonolec y son dos los que vienen, o sea, vienen dos grupos de Nación, y provincia también los manda un grupo, y bueno, los demás son contratados por la comisión. Tenemos como ser el día domingo los Guayra, tenemos el día sábado los Caldenes, el día viernes Fabricio, Joel Hernández también que representó a la Patagonia, fue un chico de acá, también de la zona, que se crió maitenero, y fue a representar, no solo a Maitén, representó a todo el Chubut, y lo vamos a tener también actuando el día viernes. O sea, no pudimos darle en otro día, lamentablemente ya está armado el programa, y bueno, sí, teníamos la intención que esté, tiene que estar, porque es de Maitén. Bien. Daniel, vemos que ya se van armando muchos puestos, ¿cómo está organizado el sector de puestos este año? ¿Qué tipo de puestos vamos a ver? Es variado, tenemos por supuesto el patio de comida, que por suerte está todo vendido, que eso también es lo que aporta a la fiesta, los puestos de artesanos también por un lado, los puestos de ropa, los puestos... todo esto va sumando a la fiesta, y vemos que la gente de tres, cuatro meses antes ya estaba llamando por un lugar, que eso nos dio la seguridad de hoy hacer este tipo de fiestas, porque, como decían en un principio, dependemos de todas estas personas para que se haga la fiesta, ¿no? No solo el que trabaja, sino también el que viene y quiere estar acá, y quiere que la fiesta salga bien, ¿no? Gracias.